Estamos con Emilio Ruchanqui, le podríamos preguntar, Roberto, si estos incidentes fueron organizados. O espontáneos, ¿no? Lo que nos preguntamos hoy para entender qué fue lo que pasó. ¿Emilio? ¿Qué tal, Agustina, Roberto? Creo que hay un poquito de las dos cosas. Al menos lo que está diciendo hoy las fuentes del Ministerio de Seguridad. Por un lado, sí, hubo violentos, esto se vio en la televisión. Acá hay un tema importante que es el tema del alcohol. Les digo que Bariloche, por ejemplo, no se permitió la venta de alcohol de todo el domingo porque ya con el partido en Holanda pasó un incidente. Entonces, Bariloche no vendió alcohol. Córdoba no vendió alcohol. Sin embargo, hubo incidentes en Córdoba. Acá no se tomó esta previsión de al menos no vender alcohol, por lo menos por la tarde, no todo el día. Si la gente quiere comprar alcohol, lo puede comprar el día anterior si sabía que no había prohibición. Es un primer tema, obviamente, que cuando vemos semáforos rotos, cuando vemos contenedores quemados, cuando vemos las paradas del Metrobús, cómo quedaron, bueno, eso uno podría decir que es espontáneo. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Seguridad? Ahora, acá el problema no era la 9 de julio, sino las calles laterales. Lo vimos en alguno de los bares, en Suipacha, por ejemplo, y el botín, ¿no? Libertad. La calle de las joyerías. Ahí hubo un pequeño operativo simulado, pero estuvo ahí, no se veía mucho, que la policía de civil, que creían y creen todavía que había un intento de saquear joyerías y también bancos. Por eso se habla de distintas barras bravas, se habló de la barra brava de Chacarita, de Independiente, de Chicago. Lo cierto es que las calificaciones están divididas. Tenemos, por un lado, 90 personas que fueron arrestadas por resistencia contra la autoridad. Estas personas pasaron la noche en la comisaría y esta mañana se fueron todos. No es un delito grave hasta acá no hay problema. Tenemos 32 personas detenidas por robo en poblado y en banda, lo cual ya es más grave. Y si hubiera una asociación ilícita, se cree que la hubo, podría haber condenado. ¿Qué es lo que está pasando? Le robaron a todo el mundo, no solamente a los bares, sino también a gente que había ido a festejar ahí y terminó asaltada, robaron autos, rompieron autos. Sí, periodistas, un fotógrafo le robaron sus alimentos, también lo veían. Obviamente, hay miedo a los fotógrafos siempre en este tipo de manifestaciones cuando pasan estas cosas porque las cámaras te pueden llegar a entregar. Un tema muy importante que son los heridos. Hubo 70 heridos, entre ellos 15 policías. ¿Qué es lo que dijo el SAME, Alberto Crescenti? Bueno, la mayoría son traumatismos, cortes en la cara, en el cuero cabelludo. Y tenemos una persona que realmente está grave, de esto no se está hablando, que fue acuchillada en la región dorso-lumbar, le entró sangre en un pulmón, hoy todavía está en el Argerich, no me quieren dar información, lo único que me dicen es, está vivo, pero está grave. Lamentable, lo que ocurrió anoche en el obelisco y seguramente se va a seguir investigando porque estamos hablando de delitos comunes. Así es, gracias, Emilio.